Y aquí ya tenemos nuestra pasta Esta pasta nos va a servir para cubrir nuestro pastel Esta pasta la podemos aplicar directamente No necesitamos refrigerarla Como el fondant Que el fondant se tiene que refrigerar una vez Revuelto los ingredientes Pero esta ya la tenemos lista para aplicar Y ahora ya tenemos todo junto Todo listo para Armar nuestro pastel Aquí ya lo tenemos Cubierto Pero lo vamos a volver a cubrir Para mostrarles como se hace Aquí nos está apoyando el maestro Edgar Lo vamos a cubrir con la cremaquilla previamente Que ya tenemos reservada Lo hacemos de esta forma Tenemos que cubrirlo en su totalidad Para la forma que queremos darle al pastel Ese es el punto de pomada Que nos da nuestra Nuestra mantequilla con el azúcar Aquí lo tenemos Cubrimos el pastel lo más derecho que se pueda Así como nos muestra el maestro Edgar Nos podemos ayudar De un pedazo de cartón O una lámina de aluminio Todo esto para que Nuestra elaboración nos quede Lo más parejo que se pueda Quitamos los excesos Para darle a una forma uniforme Y ahí lo tenemos Y ahora con la ayuda de un rodillo Y 50% mecena Y 50% azúcar impalpable Como se utiliza para extender el fondant Vamos a extender nuestra pasta de almendra De esto solamente tenemos que utilizar Una cantidad que sea necesaria Para cubrir nuestro pastel Pero como siempre decimos Más vale que sobre Y no que falte Es el mismo trabajo que Que lleva a trabajar fondant Simplemente utilizamos el azúcar impalpable Y la maicena Para que no se nos peguen las manos Y lo podamos trabajar como nosotros queramos Ya teniendo el tamaño que necesitamos Vamos a proceder a cubrirlo A cubrir nuestro pastel Con la pasta extendida Que ya tenemos No importa si lo hacemos un poco más Más del tamaño Porque de todos modos Tenemos que recortarle Los excesos que lleven De esta forma cubrimos Redondeamos Como se hace como Con cualquier pastel fondant Ahí lo tenemos Recortamos los excesos Y ahí está cubierto Ahora lo que vamos a hacer Es subirlo a una base A un plato Para poderle dar la forma que queremos Adiós